Otro de los ejemplos comunes son los activos productivos, máquinas, fábricas, software, etc. Esto es cualquier servicio. Por ejemplo, páginas como LX, 5024, se dedican a hacer un marketplace de servicios. O sea, tú entras, te caes una cuenta y puedes de una postear el servicio que das. Ahora, pero por lo menos en 5024, tú no tienes como algo que te garantice el pago. O sea, yo puedo prestar el servicio y después pueden no pagarme y yo tengo que arreglarme con esa persona, ir a las leyes del país, ir al Ministerio del Trabajo y discutir con esa persona hasta que lo ve que me pague. Con los Smart Contact nos evitamos esto. Porque en el momento en que nosotros decidiéramos obtener un servicio, la misma web nos pediría a nosotros el dinero para asegurar el pago de ese servicio. Y la web se queda ese dinero bloqueado. Y luego de que nosotros prestamos el servicio, marcamos en un botón, ahí está el servicio y la persona dice, sí, recibió el servicio. Entonces, a mí me liberan el dinero a mi wallet. Este sistema es muy parecido a lo que utiliza MercadoLibre. Que hasta que no te llega el paquete, no te libera el pago. Pero la diferencia es que MercadoLibre lo hace en una base de datos interna. O sea, si nosotros quisiéramos consultar esta transacción, no podíamos. Tenemos que contactar al soporte de MercadoLibre y esperar que nos respondan. En el caso de la blockchain, este registro de transacción se hace libre. Y tú no puedes saber en la blockchain, viendo la cadena de bloques, de quién es este dinero. Porque las wallets no tienen nombre. Pero sí puedes saber en qué momento se quedó el smart contact y si el dinero está ahí o no. Entonces, tú mismo, cuando decides prestar un servicio, decides ir a ver a mí. Listo, el dinero está ahí, presto el servicio. Si el dinero no está ahí, no presto el servicio todavía. De igual manera, todas las webs les van a avisar cuando el dinero está ahí. Pero ustedes pueden ir a validarlo en la cadena de bloques y no tienen que confiar solo en lo que les diga la web. También tenemos los intercambios, que vamos a lo mismo de lo de arriba. Actualmente tenemos páginas web como MercadoLibre. Pero si pasa algo, tenemos que esperar que el soporte de MercadoLibre nos responda. Acá con los contratos inteligentes podríamos ver nosotros mismos en la blockchain qué está pasando. Y luego hay ciertos sistemas de arbitraje, de discusiones para resolverlo. Para las instituciones, lo que anteriormente tenemos las empresas, gobiernos y ONG, que estas instituciones son, si bien dicen sin fines de lucro, siempre hay un core que es el que decide todo. En este momento estamos migrando a DAOs. O sea, todas estas organizaciones están migrando a DAOs. ¿Por qué? Porque las DAOs son instituciones descentralizadas que tienen los mismos fines que las ONG. O sea, normalmente son fines de lucro, son para ayudar a personas en situaciones vulnerables o por cualquier motivo. Pero en este momento estamos teniendo sistemas de votaciones dentro de las DAOs. Por lo que todas las personas que pertenecen a la ONG pueden votar por las decisiones que se están tomando. Y así hacer esto más justo. Y que todas las personas que colaboran puedan decidir por igual y no solo la parte del core. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!